Hola chicas que tal como están bienvenidos a otro videito aquí con su amigo Diboneos y bueno en esta ocasión les traigo unas uñas en tono opal o blanco leche como ustedes les quieran decir y le vamos a estar aplicando un poco de madre perla hasta más adelante lo vamos a estar viendo también aquí les voy a estar mostrando los acrílicos y el pincel que vamos a estar con el que vamos a estar trabajando o con el que estamos trabajando aquí en el video y pues bueno espero que les guste aquí solamente estamos aplicando o aplicamos la primera perla en el área de casi cutícula la difuminamos muy bien hacia área de punta y después venimos con otra perlita ya para cubrir por completo el área de cutícula aquí la vamos a poner la vamos a presionar muy bien y la vamos a empezar a difuminar para dejar la uña ya estructurada lo mejor posible y pues que al momento de nosotros estar encapsulando no dejar este una base muy gruesa por eso es como les digo hay que este tratar de hacer las bases lo más delgado posible para el momento de estar encapsulando pues darles el grosor con el acrílico cristalino una vez que pincelé muy bien los laterales y los faldones para evitar no perder lo que es la punta en esta ocasión es una punta estileto la vamos a estar trabajando pues en un largo considerable y bueno aquí en el área del dedo anular vamos a estar haciendo el efecto cuarzo o el efecto mármol pero pues con el acrílico nude y ese acrílico blanco leche que es con el que le vamos a estar dando ese efecto como pueden ver pusimos primero la perla del acrílico nude después la perla del acrílico blanco aquí continuamos con una perlita del acrílico nude y aquí voy pincelando muy bien los laterales para evitar perder o deformar lo que es la punta estileto y que mi trabajo quede lo más estructurado lo mejor posible para este pues que sea una buena presentación verdad aquí vamos a estar pincelando muy bien los laterales y después de eso vamos a estar aplicando la siguiente perlita más arribita en zona de media uña o en zona de cutícula como pueden estar viendo aquí la vamos a estar difuminando hacia área de punta tratando de llevarnos el color más o menos como hacia área de peralte pero a la vez tratando de presionar muy bien el área de sonrisa de cutícula perdón para dejarla muy selladita y evitar levantamiento en esa zona porque ya ven que muchas veces cuando no llegamos a sellar muy bien esa zona desde el principio es muy probable que se nos meta humedad por debajo de la uña y eso puede ocasionar un tipo de reacción en nuestra uña natural ya sea un hongo o a lo mejor humedad aquí ya por último voy a aplicar otra perlita en el área de cutícula y la voy a difuminar de igual manera hacia punta ya que no me molesta difuminarlo ya que este color es traslúcido entonces al momento de difuminarlo no pierde lo que es el efecto cuarzo o mármol como ustedes gusten decirle ya una vez aquí lo estoy pincelando solamente suavemente y aquí me voy a la uña del dedo medio pongo la primer perla en el área de cutícula y la voy difuminando muy bien hacia área de punta en esta ocasión lo quise aplicar de esta manera ya que aquí en esta uña vamos a estar aplicando la decoración que en esta ocasión va a ser un tipo de madre perla está muy bonita la verdad este esta decoración es un poco alta pero también muchas veces la pueden conseguir un poquito más delgada más este pues si más pequeña más delgada más bien porque en esta ocasión estas estas que estuve aplicando yo si están un poco altas pero por lo mismo dejé lo que es la base súper súper delgada para no aumentar mucho lo que es el grosor aquí ustedes pueden ver que aplico otra perla más aquí estamos haciendo como el tipo mil bag mil bag algo así no me acuerdo muy bien un baño de leche o algo así se le llama no me acuerdo muy bien y pues bueno lo que estamos haciendo es aplicar un poquito más de decoración de este tipo de madre perla la verdad a mí me gustó bastante ustedes pueden aplicar la decoración que ustedes más les guste o más les convenga yo en esta ocasión quise aprovechar a aplicar esta porque es la que tenía a la mano y la verdad si me ha gustado cómo es que se ve en lo que son las uñas acrílicas y pues bueno ahí en punta estuve aplicando una perlita más la difumine hacia área de peralte y aquí aprovecho para pegar otra pequeña decoración en área de punta y una vez aplicado vamos a la uña del dedo índice en esta uña vamos a estar aplicando por completo este cover que es el almon de n a ustedes ya lo han visto que lo he estado trabajando mucho aquí en lo que son los vídeos y los diseños y en este almon me gusta bastante porque es un es como un color muy 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 natural chicas la verdad tengo ganas de trabajar unas uñas en este tono a ver si más adelante les traigo un diseño con pues si todas de este tono la verdad me gusta mucho lo que es que se vean naturalonas que se vean más más bonitas como que se me hace que sean más bonitas naturalitas entonces pues bueno aquí solamente estoy retirando lo que me llegue a pasar a piel y vuelvo a aplicar o vuelvo a presionar muy bien con el área de punta del pincel en la zona de cutícula para sellar correctamente la zona y este evitar lo que es el levantamiento como les dije anteriormente ya una vez de aplicar esa perla vamos a aplicar la última aquí en el área de punta para darle grosor recuerden grosor perdón recuerden que las puntas de estileto deben llevar muy reforzada lo que es el área de punta puesto que como va muy delgada este es muy probable que se llegue a quebrar si es que no le dan el grosor necesario aquí una vez de haber aplicado todas las bases de las uñas aquí vamos a empezar a encapsular encapsular perdón lo que es la uña del dedo medio que es donde pusimos la la decoración de la madre perla y lo vamos a estar encapsulando como pudieron observar con una perla en el área de peralte y vamos a terminar con otra perla en el área de cutícula esas perlas son un poco más grandes recuerden ustedes ayudarse con la gravedad voltear su dedito hacia la mesa o hacia 45 como le quieran decir para evitar que el acrílico cristalino les corra hacia piel y siempre mejor les corra hacia área de punta aquí ustedes pueden ver que hoy pincelando muy bien lo que son los laterales y la base de la uña para tratar de no deformar mucho mucho la punta ya que en esta ocasión pues como estuvo un poquito grande lo que es la decoración estuvimos aplicando dos o tres perlas aquí a por último en la punta del en la punta de la uña vamos a estar aplicando la última perla aquí disculpen un poco el desenfoque se desenfoca un poco la cámara pero pues este no es nada del otro mundo solamente puse una perla muy chiquita y la difuminación de peralte hay que hay quedó como se lo encapsulado de la uña del dedo medio aquí se ve un poquito todavía extraña pero ya con la limada y pulida va a quedar súper bien ya en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando lo que es esta perla de área de cutícula hacia área de punta en esta ocasión no quise encapsular muy grueso esta uña puesto que ya está pues como que si me pasé de grosor al momento de estar haciendo la aplicación y pues no quería encapsular muy muy grueso para no tener este contratiempos al momento de estar limando y las otras dos ya no las estuve encapsulando este es el acrílico almond de la marca enea es un cover súper bonito y a la vez es muy natural este es el blanco leche que yo mismo hice ya les estuve diciendo en otros anteriores vídeos como es que yo lo fabrique y por último es el pincel número 12 de believe que es con el que yo estoy trabajando la verdad está súper bueno me acomode muy 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 bien y aquí por último les voy a estar mostrando el gel que es el de color y que es con el que vamos a estar haciendo y el finalizado de las uñas y a la vez me voy a estar ayudando de la pegosidad del mismo para pegar lo que son los cristales aquí vamos a la aplicación de área de cutícula hacia área de punta tratando de sellar muy bien los laterales y faldones para evitar lo que es el craquelamiento del mismo gel y que nuestras uñas nos duren lo suficiente o lo que nos deben de durar al igual que también el gel vamos a estar aplicando una serie de cristales aquí vamos a estar aplicando este corazón que es un swarovski en forma de corazón perdón y vamos a estar aplicando algo otros hacia otros lados algunos el número 12 número 5 y así nos vamos a ir sucesivamente aplicando lo que es la decoración o sea un lateral de lo que es esta uña en esta ocasión me gustó bastante cómo es que quedó la decoración de las cristales y pues también espero que también a ustedes chicas y como les digo casi en todos mis vídeos si ustedes ya llegaron hasta este punto si ya están aquí ya se echaron todo el videíto pues les las invito a que se suscriban a este canal cada vez somos muchos 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 más muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando a este canal muchísimas gracias y pues como les digo las invito a que se suscriban la gente que no está suscrita y anda de casualidad por estos rumbos pues te invito a que le des un clip también a la campanita para que te lleguen las notificaciones ya que si no la presionan chicas no les van a notificar cada vez que yo subo un vídeo y pues no van a estar al día con el canal también te invito a que le des un like si te ha gustado el diseño que comentes de parte de la que comentes en la parte de abajo de los comentarios que tal te pareció que le quitarías o que le pondrías y que lo compartas que eso es muy importante para nosotros las personas que subimos vídeos que nos ayudes a compartir con eso con eso nos ayudas mucho compartiendo los diseños para que más gente se llegue a animar a llegar a este canal y pues también te dejo mi página de instagram que estoy como arroba divo guión bajo neos por si me quieren seguir por allá también las estoy mirando y bueno pues este es el resultado final de estas uñas la verdad están súper súper bonitas es un diseño muy elegante a la vez muy fácil de hacer es un set muy sencillo pero la verdad con la con el efecto cuarzo y esa decoración en lo que es la madre perla quedaron muy muy bonitas esperando que ustedes les haya gustado bastante a igual que a mí y pues que les puedo decir chicas yo las hice y me gustaron mucho vean la estructura de las uñas ya ven que se habían deformado un poco pero pues con el drill lo arreglamos todo y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez